¿Qué pasa en Squad Busters cuando se reinicia el juego? Quiero decir, cuando empieza un nuevo día. Muy buenas a todos pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como bien sabéis, en Brawl Stars, a las 9 de la mañana, horario de España, se actualiza la tienda. Pero a las 10, o sea, al cabo de una hora, se actualizan las misiones. Por lo tanto, el día vuelve a empezar. Es como si faltara un día menos para terminar la temporada. Pero en Squad Busters, ¿cómo funciona? ¡Squad Busters! Vale, como veis, ahí tengo las misiones y también la tienda por abrir. Así que vamos a mirar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que pasará en Squad Busters? Porque realmente tengo curiosidad. O sea, yo ayer terminé todas las misiones que habían disponibles. Absolutamente todas. Entonces, quiero saber si esas misiones al día siguiente se actualizan. O sea, ¿te vuelven a salir, yo qué sé, 20 misiones? Porque básicamente eran eso, como unas 20 o 20 y pico misiones. O cuando has terminado todas las misiones, tienes que esperarte cada 12 horas una misión nueva. La verdad es que no tengo ni idea. Y en la tienda, en la tienda tenemos ahora mismo elixir, skins y además también tenemos para comprar oro y tickets. Así que primero vamos con las misiones. A ver qué tal. Pues sí, vale, vale. Ostras, ok. ¡Ostras, 1500! ¡Wow! Ok, vale, potente, ¿eh? 1500 es básicamente un nivel enterito. A ver, vale. Vale, ostras, tenemos que esperarnos 12 horas, ¿vale? Para tener siempre una nueva misión. A ver, yo sinceramente lo encuentro lógico, ¿vale? Básicamente porque yo ayer subí al nivel 21 haciendo las misiones y obviamente jugando. Pero dices, vale, entonces cada 12 horas voy a tener sí o sí una misión. A ver, no me parece mal, ¿vale? Porque si tú, por ejemplo, piensas en Brawl Stars, Brawl Stars solamente tiene dos misiones diarias. Sin pensar, obviamente, en las del pase de batalla. Estos directamente yo ahora mismo no voy a opinar porque no existe eso todavía. Pero vale, el tema de las misiones ya sé cómo va a funcionar. Cosa que me gusta. Vamos con la tienda. A ver qué tal. Vamos en la tienda. ¡Wow! Ok, vale, se me ha actualizado bastante, ¿eh? Muchísimas cosas. Claro, la primera vez creo que solamente tenía dos o tres para comprar el tema del elixir con gemas. ¿Por qué? Pues porque no tenía más personajes. Ahora que ya lo tengo bastante actualizado y tengo ya 12 personajes, pues ya, ya, sí. Entonces, el tema de las skins... ¡Wow! Vale, vale, vale. El tema de las skins ahora mismo podría tener a Sunburn Barbarian, ¿vale? Que es el bárbaro básicamente en la playa. Bueno, Sunburn es que se ha quemado, ¿eh? Por el sol. Es verdad. Y después tenemos el Ninja Goblin, que esta puede estar muy chula. Me voy a esperar porque ahora mismo tengo mil tickets. Quiero conseguir mil quinientos y comprarme mi primera skin. Y después tenemos la tienda normal y corriente. ¡Perfecto! Y como veis, arriba a la izquierda, nuevas cosas en la tienda dentro de 14 horas y 50 minutos. Voy a pillar todo esto, sí o sí. Vamos a pillar el elixir gratis para Bo. Y voy a pensarme, ostras, me tendría que comprar sí o sí el de Colt. Sí o sí el de Colt. Y no sé si incluso el de Shelly, para así ya subirlos de nivel, ¿vale? Así que vamos a hacer esto. Pillamos el elixir de Colt. Claro, los demás de momento... A ver, ¿podría pillar también el del bárbaro? Sí, creo que también voy a pillar el del bárbaro. Recuerdo que estamos en una beta cerrada. Así que todo lo que estoy haciendo, no estoy gastando dinero, nada de nada. Todo lo que estoy consiguiendo es parte del juego. Y cuando el juego termine la fase beta cerrada, pues todo esto se va a borrar, ¿vale? Así que no pasa nada. Vale, vamos con Shelly y la subimos de nivel. Y además subimos la habilidad. A ver, ¿qué hace esto? Blast deals 50% more damage. Madre mía. O sea, la super ahora mismo hace 15% más de daño, perfecto. Y ahora vamos a subir el bárbaro. Lo subimos de nivel y encima tenemos un emote. Perfecto, pues este emote lo vamos a utilizar y vamos a ponernos este. Vale, perfecto. Y también vamos a subir a Colt, que también vamos a tener un emote. Perfecto. Y vamos a poner este emote y lo vamos a poner por este. Perfecto, ya tengo cuatro emotes de characters, de personajes. Voy a hacer una partidita, pequeñitos, ¿vale? Para que veáis cómo es ya el mundo 2. Que no creo que lo hayáis visto, ¿vale? Pero el mundo 1, como veis, como visteis en el vídeo anterior, era el mundo verde, ¿vale? Era el típico mundo todo verde, todo normalito, ¿vale? Con bichos sencillitos. Bueno, sencillitos estaba el golem, estaba el lanzarrocas, estaba el baby dragon. Pero, pequeñitos, aquí estamos en el mundo de los dragones, de los robots. En el mundo de los robots. Entonces, claro, esto es bastante potente, ¿vale? Porque aquí nos encontramos al Godzilla. Eso no, o sea, eso ya es muy top. En el próximo vídeo, pequeñitos, que sepáis que sí o sí os voy a decir... Wow, Colt. Os voy a decir lo que yo pienso que sería la mejor estrategia para ir subiendo rápido, ¿vale? Para matar, para conseguir rápido las monedas y todo esto, ¿vale? Que creo que puede estar bastante divertido ese vídeo. Y, bueno, quizás ahora, pues como muchos de vosotros, obviamente no se puede disfrutar de este juego. Pero cuando salga global, yo creo que este vídeo os va a encantar. ¿Vale? Vamos a pillar primero al primo. Que sigo pensando que el primo es el mejor personaje de todos. Sí que es verdad que, claro, Nita también está muy bien. Porque nada más pillas a Nita, ya vas con Bruce. ¿Sabes o no? O sea, ya es un personaje de más. Eso me parece muy roto, la verdad. Mola un montón. Vale, pillamos esto. Pillamos esto. Vamos a ir con... Y después tenemos aquí el rey bárbaro. Esto ya es... Estamos muy bien ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo estamos muy bien. Estamos tan bien que a este hombre seguramente me lo voy a cargar fácilmente ahora mismito. Pero mira, te vas a salvar, jefe. Te vas a salvar porque primero quiero esto. A ver. Ojo. No me vas a robar, ¿no? Vale. Más te vale no robarme. No, no, no destro... Vale, con cuidado, con cuidado, con cuidado. No, no. Vale, lo pillo yo, ¿eh? Lo pillo yo. Como tiene que ser, hombre. No me faltaría. Vale, vale. Que se peguen, que se peguen. Vale, vamos. No sé qué está pasando aquí. Vale, con cuidado. Vale, vamos a por esto. Vale, vale. Seguimos. Vale. Vale. Vale, este va con el leñador. Harry, no te sirve de mucho ir con el leñador, ¿eh? Leñador, Colt, F. Lo tenemos, jefes. Lo tenemos. Bien, 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 bien. Y tenemos ahí una caja gratis. Vale. ¿Qué pasa? Ay, que no. Greg, chico, ataca. Vamos, cárgate el árbol. Está bobo. Vale, tenemos aquí la cajita gratis. Perfecto. Vamos a pillar a... A Bo. O sea, Bo va súper bien. Por el vídeo que os dije ayer, ¿vale? Vale. El tema de todos los animales... Eh, ojo, de todos los animales. Todos los personajes. Ostras. A ver. Tenemos aquí uno de 40. Vamos a pillar al bárbaro. Eh, Conan, chico. Está literalmente muerto. Claro. Y ahora con cuidado porque ahora viene el Godzilla que no sé si... No creo que me lo puedo cargar, ¿no? ¿Me lo cargo? ¡Oh! Que me lo cargo. ¿Sí o qué? Estoy bastante fuerte, gente. Estoy bastante fuerte. Ya lo veis. Entonces. Este hombre cree que me va a robar y no puede ser eso. Vale. Este con cuidado. ¿Vale? Este hombre va a morir. Claro, chico. Intenta robarme. No me robes. ¿Cómo me vas a robar? Vale. Vamos a por las gemas, ¿eh? Ahora vamos a por las gemas. Tenemos 37. Estamos súper bien. Voy a ver el chicken. El chicken me puede ir muy bien. Sobre todo por la habilidad esta que tiene, ¿sabes? De la velocidad. Vale. Vamos a pillar las gemas y vamos a intentar conseguir el máximo de gemas. Que ahora mismo el máximo creo que son como 70 y pico. Son un montonazo. Vale. Cuidado con este robot, ¿eh? Este robot está muy top. Este robot está muy top. Vamos a intentar matarlo. Cuidado. Me gusta, ¿vale? Porque la habilidad de este robot es parecida a la de todos contra uno. Más o menos, ¿sabes? Entonces está guay, tío. Vale. Vamos a pillar todas las gemas, ¿eh? Todas. Todas las que podamos. Todas. A full. Sí o sí somos top uno, ¿vale? Y si viene este hombre, se va a morir. Ragnar. Ven, ven. Ven, ven. Ven. Sí o sí hemos ganado, Pedritos. Tenemos 68. Y creo que voy a ir a por uno de ellos, ¿eh? Vamos a intentarlo. A ver. Vale. Se viene. Dale, dale. Wow. Y aquí tenía muchísimas más, ¿eh? Está muy chulo, de verdad. Yo estoy disfrutando muchísimo del juego. 71. No es mi máximo, ¿eh? Creo que mi máximo son 75. Pero está genial, tío. Está genial. Claro. Lo de Daily Limit Exited es el máximo de oro que puedes conseguir durante el día. Pero claro. Esto yo todavía no sé cuándo se actualiza. Yo supongo que esto se va a actualizar en el mismo momento que nos dieron acceso a la beta. O sea, dentro de unas cuantas horas. Cuando vosotros estéis viendo este vídeo, aparte que voy a estar en directo jugando, pues seguramente ya se habrá actualizado. Y lo bueno es que ahora mismo aquí, por haber subido el nivel de las gemas, ¿vale? Porque aquí hay dos tipos de gemas, ¿vale? Están estas, que son los diamantes. Y después están las gemas de toda la vida, ¿vale? Que estas son para subir como si fueran las fichas de Brawl Stars, ¿vale? Y gracias a haber subido esto, mil de mil, consigo 60 de elixir. Lo que pasa es que esos 60 de elixir se ponen de manera automática a alguien. Yo pongo aquí. ¡Ostras! 30 para el Goblin y 30 para Shelly. Esto es perfecto. Perfectísimo, o sea, me he quedado sin oro. Bueno, pues habrá que jugar un poquito más para subir a este hombre. Me sirve. ¿Y esta habilidad qué va a hacer? Coins boosting, wow, perfecto. Pues esto, Pedrito, es lo que pasa cuando se actualiza la tienda de Squad Busters. Y las misiones, ya habéis visto cómo van a ser, ¿vale? Que cada 12 horas vamos a tener una misión. Claro, tenéis que pensar que al inicio te dan muchísimas misiones. Y también tenéis que pensar que esto, quizás, a medida que van pasando los meses, pues lo van mejorando. Quizás más adelante sí que hayan, en plan, 10 misiones cada día, ¿sabéis? No lo sé. Pero yo de momento os traigo lo que estoy viendo. Así que nada, si te ha gustado y te ha entretenido el vídeo de hoy, deja ahora mismo un pedazo de me gusta, suscríbete, activa la campanita, y nos vamos viendo, nos vamos cuidando, y... Chau, 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 chau.